Nosotros como representantes de la alcaldía del municipio de Comendador, nos estamos dirigiendo a nuestras comunidades cercanas y vecinos de nuestra provincia para invitarlos a participar en la feria que sostendremos en la ciudad de Barahona, en la UAC, para que nosotros podamos conocer ciertos proyectos que se vienen trabajando con la formalidad de que podamos participar y conocer las cosas que pueden desarrollar nuestra región. Damos la gracia a nuestro señor presidente por acordarse que nuestras zonas tienen que desarrollarse junto a las demás del país y creo que debemos de participar todos a conocer lo que podamos tratar y tratar de aprender para que podamos desarrollarnos como provincia y como municipio que somos. Así es que los invito a participar en la feria en el mes de noviembre para que podamos conocer qué se está desarrollando, qué podemos aprender para nosotros seguir desarrollando como provincia y como país. También damos la gracia al Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología por preocuparse por el desarrollo de nuestra región, por las debilidades y las cosas que podamos aprender y corregir para el desarrollo de nuestra nación. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Viceministerio de Extensión, Vinculación y Responsabilidad Social. ¡Estamos cambiando! ¡Gracias!